¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierra los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando. Que el mundo sea otra cosa, y volar como mariposa. Barcelona, hace un calor que me deja fría por dentro, con este vicio de vivir mintiendo. Qué bonito sería tu mar, si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Conocida, desconocida, he vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposo de tus frutas, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón, porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte, que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera. Los monos de todas partes Barcelona Te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa Barcelona Hace un color que me deja fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo Qué bonito sería tu mar Si supiera yo nadar Barcelona Mi mente está llena De cara de gente extranjera Conocida, desconocida He vuelto a ser transparente No existo más Barcelona Siendo esposo de tus frutas Tu labirinto Extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele El corazón Porque es tan fuerte Que solo podré vivirte En la distancia Y escribirte Una canción Te quiero Barcelona ¡Ella te da poder! ¡Barteluma es poderoso! 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 ¡Ella te da poderoso! ¿Por qué tanto perdés? ¿Tanto buscarse sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes ¡Barcelona! Te estás equivocando No puedes seguir inventando Que el mundo sea otra cosa Y volar como mariposa ¡Barcelona! Hay un calor que me deja Fría por dentro Con este vicio de vivir mintiendo ¡Qué bonito sería tu mar! ¡Si supiera yo nadar! ¡Barcelona! Mi mente está llena De cara de gente exagera Conocida, desconocida Es varto ser transparente No existo más ¡Barcelona! Siendo esposo de tus ruidos Tu labirinto De cara de gente exagera Conocida, desconocida Es varto ser transparente No existo más ¡Barcelona! Siendo esposo de tus ruidos Tu labirinto Extrovertido No he encontrado la razón Porque me duele El corazón Porque es tan fuerte Que sólo podré dirte En la distancia Y escribirte Una canción Te quiero, Barcelona ¡Ella tiene poder! 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 ¡Barcelona es poderosa! ¡Ella tiene poder! ¡Barcelona es poderosa! ¡Ella tiene poder! ¡Ella tiene poder! ¡Barcelona es poderosa! ¡Ella tiene poder! ¡Barcelona es poderosa! ¡Ella te la puede!